Muy bien, pues nada, aquí estamos una semana más en la Parashah, ¿verdad? Hoy toca la Parashah número 15, Bo, que se traduce como Entra o Ven, porque viene de la, siempre como siempre, la primera frase, normalmente suele ser el primer verbo que se usa de acción en la Parashah, en este caso es Ve o Entra a la presencia de Faraón, es la orden que le está dando el Señor a Moisés, ¿no? Y de ahí viene ese Bo, que es la palabra en el hebreo, siempre es en hebreo, pero lo traducimos para que nos sentamos un poquito más, pero siempre es bueno ir al original de las escrituras y poder aprender siempre un poquito más y que eso nos ayude a alimentar nuestras almas, porque hay muchas cosas que hemos aprendido de las escrituras, siempre de las traducciones, las traducciones se pierde, no mucho, muchísimo, ¿verdad? Porque no podemos captar el momento cultural también de las personas, cómo vivían, cómo pensaban, qué hacían, ¿verdad?, cómo se movían, era muy diferente de lo que nosotros experimentamos y tenemos un problema que siempre cuando nosotros leemos las escrituras tendemos a coger las historias y, digamos, hacerlas nuestras o adaptarlas a como nosotros las viviríamos o las entenderíamos, ¿sí? Entonces, eso es un hándicap para nosotros porque eso nos pone un límite y por eso nosotros necesitamos siempre la ayuda del Ruach, del Espíritu Santo, para poder ir entendiendo más y mejor qué es lo que sucedió en esas historias que estamos hablando de cosas que sucedieron hace 4.000 años, estamos ahí, ¿sí? Y 4.000 años después tenemos que entender realmente qué estaba sucediendo y cuál es el mensaje concreto que el Señor nos quiere dar para nosotros, ¿verdad? Por eso el hacer un estudio cíclico anual de la Parashah es muy bueno para nosotros. ¿Alguien tiene el micro abierto, por favor, si lo puede cerrar, porque se oyen por ahí vasos y cosas, no sé qué es, pero... Aquí está el micro, Valentín, aquí está el micro. ¿Yo? Ah, vale. Perdón, vale, ahora sí. Estaba diciendo... Ya me he ido. ¿Por dónde iba? Sí, eso. Que estamos haciendo esta rueda cíclica de la Parashah anual. Para la mayoría es el primer año, ¿verdad? Para otros llevamos 2, 3, 4 años haciéndolo. Entonces, esto, cada año siempre hay algo más, algo nuevo, algo que nos va añadiendo, ¿no?, al entendimiento de lo que el Señor nos quiere dar y siempre entendiendo que tiene que haber una aplicación para nuestras vidas. Nosotros no estudiamos historia bíblica. Tenemos que entender que ese concepto para los creyentes no es eso lo que el Señor tiene, ¿verdad? Simplemente la Torah, las porciones que leemos, son porciones que nos tienen que dar ese alimento, ese maná espiritual para nuestras vidas, para poder ir creciendo día a día espiritualmente. Y la meta tiene que ser la que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Él decía, ser imitadores de mí como yo lo soy, de Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Y esa tiene que ser nuestra meta, ser imitadores de Pablo. Por eso las epístolas de Pablo son tan ricas, pero también son tan mal interpretadas. Porque como tenemos ese problema de la teología de reemplazo y eso nosotros tenemos que ir aprendiendo también a ir rompiendo eso en nuestras vidas, esos esquemas, porque hay muchos detalles que Pablo explicaba en las epístolas que se nos han metido en nuestro conocimiento de una forma incorrecta por causa de esa teología de reemplazo. Y poco a poco tenemos que ir sacando capas y capas como una cebolla, ¿no? Cuando vas pelando las capas de cebolla es lo mismo en nuestras vidas. Hay que ir sacando esas capas, no solamente de incredulidad, que también ya la hay en nosotros, pero también de teología de reemplazo, de conceptos erróneos que hemos tenido por años y que tenemos que ir despojándonos si nos queremos realmente hacer lo que hacía Pablo, ¿no? De ser un imitador de Yeshua. Por eso estamos aquí en esta noche. Bien, vamos a recitar el Shema, aunque estén con los micros cerrados, pero como me oís ahí podéis repetirlo, ¿vale? Lo hacemos en esta noche y declaramos Y bien, vamos a empezar entonces con este estudio de la Parashah, Como decía, estamos en la número 15, Bo, y significa ven o entra a la presencia del faraón. Vámonos a la primera sección en Éxodo 10, capítulo 1. Buenas noches, Moisés, te veo por ahí, pastor. Un saludo. Salón, salón. Salón, salón. Salón a todos. Bien, la porción de la Parashah 15, Bo, va desde Éxodo capítulo 10, versículo 1, hasta el capítulo 13, versículo 16. Para los que no lo sepan, no siempre las Parashah se dividen en capítulos enteros. Pueden empezar a mitad de un capítulo o terminar a mitad de un capítulo. No hay ahí una regla fija en eso, ¿no? Luego tenemos lo que es la Haftarah, que es la parte de los profetas que se suele leer en las sinagogas los días de Shabbat, los sábados, y que es un complemento porque siempre es una parte de algún profeta que va ligado a la historia bíblica de la Parashah que toca de la porción en esa semana, ¿vale? Así que si alguien está interesado en ir leyendo la Parashah, también tiene esa parte de los profetas que ayuda a complementar y enriquecer la enseñanza que trae la Parashah de cada semana, ¿sí? Bien, vamos con el primer versículo donde empieza la Parashah número 15 y dice que entonces Yud-Hei-Bab-Hei el Señor, Adonai, le dijo a Moshe, a Moisés, preséntate a Faraón porque yo he hecho pesado su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos, ¿sí? Así que ahí es donde esa, bueno, estoy usando una traducción, ¿no? que es la Biblia de las Américas, no uso la Reina Valera, entonces en la Reina Valera sería la de ven a la presencia de Faraón o entra aquí es preséntate, que es la palabra esto y esto nos enseña pues que el Eterno lo que hizo fue invitar realmente a Moisés a que se presentara juntamente con él delante de Faraón porque lo que quería el Eterno hacer con Faraón era revelarse como ese Dios invisible y declararle que él iba a presentarle una lucha, una batalla espiritual contra los dioses a los cuales servía Faraón, ¿verdad? Y de eso se trata realmente lo que son las diez plagas. Nosotros quizá podemos verlo como las diez plagas físicas, ¿no? Las moscas, los piojos, que si las ranas, que si la sangre, todo eso, pero realmente detrás de cada una de esas plagas lo que estaba haciendo Dios era atacar y derrotar directamente a cada una de las diez deidades o potestades del enemigo en las cuales Faraón pues estaba sirviendo y estaba adorando, ¿no? Entonces esto es una batalla cósmica, es una batalla que va más allá de a veces incluso de nuestro entendimiento. Lo que estaba sucediendo en ese mundo espiritual ahí en Egipto era una lucha espiritual muy fuerte. ¿Por qué? Porque ahí se estaba ya planteando la lucha final para el momento en el cual el pueblo de Israel tenía que salir por fin libre de Egipto y poder ir hasta el monte Sinaí y a las faldas donde Moisés recibiría la Torá. Que recordemos que la Torá es Yeshua mismo, ¿verdad? Él es el verbo, él es la Torá de vida. Es lo mismo que sucedió, de hecho, con los macabeos. Recientemente pasamos por la fiesta de Hanukkah y hay un paralelismo en ello también, porque en ese momento en el cual hay esa invasión griega allí en Israel y hay aquella abominación desoladora y toda aquella historia realmente era el último ataque final del enemigo de Satanás para impedir que el Mesías viniera a Israel. Pero sabemos que no pudo hacerlo, igual que este Faraón no pudo impedir que el plan de Dios se estableciera con su pueblo escogido Israel, ¿verdad? Entonces el Eterno se va a presentar allí con Moisés, Faraón ve a Moisés y Moisés es el vocero. Igual que nosotros hoy en día somos el vocero del Eterno aquí cuando tenemos alguna oportunidad que se nos presenta en nuestra vida de testificarle a alguien de Yeshua como salvador de nuestras vidas, ¿sí? Así que tenemos que entender que igual que Moisés fue un siervo que se conoce como el más manso que ha habido en la historia, en todas las Escrituras, también nosotros somos llamados a ser eso. Y ahí ya tenemos una aplicación espiritual de lo que estaba diciendo antes, que la Torá es para enseñarnos a nosotros también, ¿no? Si vemos la vida de Moisés, vemos que el hombre fue un hombre muy manso, un siervo muy manso del Eterno y que él aprendió a no hacer las cosas por sí mismo, ¿no? Y que su escuela fue muy especial porque, imaginaros, él estuvo sus primeros 40 años de vida con una educación egipcia completamente contraria a la palabra, la Torá del Eterno. Y el Señor lo saca de ahí y lo lleva al desierto a pastorear ovejas durante 40 años para vaciarlo de todo aquello que él había aprendido en Egipto, de todo aquello que había en su mente y en su corazón, ¿no? Y cuando pasan los 40 años lo vuelve a Egipto, pero ya su corazón había sido también transformado, había sido trabajado por el Eterno en su vida, ¿no? Y con aquella experiencia en la zarza al diente que habíamos la semana pasada, pues él se le revela y eso impacta su vida y lo lleva a saber que él está sirviendo a ese Dios eterno, a ese Dios invisible y que tiene que hacerlo de una forma diferente a cómo él vivía y entendía allí la adoración a los dioses en Egipto, ¿verdad? Entonces esa mansedumbre es un punto muy importante para cada uno de nosotros como creyentes. Saber que el Eterno nos ha dado un don o varios dones y un ministerio también dentro de su pueblo, de su congregación y en la medida en que nosotros seamos conscientes de que tenemos un llamado, tenemos un ministerio, tenemos un don o varios dones, tenemos que aprender a ministrar lo que Dios nos da al resto de nuestros hermanos y hermanas que están en el cuerpo del Señor, ¿verdad? Para edificación los unos de los otros. Así que nosotros tenemos que aprender también de Moisés, lo que él aprendió es que él no hacía nada, siempre esperaba a que el Eterno le diera las órdenes de lo que él tenía que decir o lo que él tenía que hacer. Recordemos que en una ocasión no lo hizo, ¿recordáis cuándo fue? Cuando él golpea con la vara cuando le dice que no tiene que hacerlo y por causa de eso él no pudo entrar a la tierra prometida, ¿no? Pero vemos que tomar decisiones sin consultar con el Eterno, pues eso nos puede llevar a sufrir graves consecuencias en nuestras vidas. Puede condicionar nuestra vida espiritual, primeramente, pero también puede condicionar nuestra vida física, nuestra vida emocional, nuestra vida en cuanto a las finanzas. Podemos experimentar derrotas del enemigo y decimos, ¿y por qué pasa esto, Señor? A veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué nos ha pasado esto o aquella circunstancia o no he podido hacer esto o lo otro? Y a veces no nos damos cuenta es que estamos andando en nuestros caminos. Y el Señor que dice que sus caminos son más altos que los nuestros. Entonces, para poder andar en sus caminos, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, consultarle y preguntarle y entender, recibir la revelación de cuáles son sus caminos para nuestras vidas. Porque ahí es donde podremos experimentar lo sobrenatural. Nosotros como creyentes no podemos andar en lo natural. Tenemos que aprender a andar en lo sobrenatural del Eterno y ver la manifestación del Señor. No la veremos, evidentemente, como Moisés la veía y como el pueblo de Israel lo veía, pero sí que a nuestras circunstancias, a nuestra vida, somos llamados a ver manifestaciones del Eterno en favor nuestro. Sus ángeles trabajan en favor nuestro. Dice que el ángel del Señor acampa a nuestro alrededor, nos protege y nos defiende, ¿verdad? Entonces somos llamados a eso. Fíjate en una ocasión lo que pasó cuando el pueblo de Israel, había momentos, sabemos la historia, en los cuales se apartaba del Eterno, no seguía estas instrucciones, no aprendía del liderazgo ni de las historias anteriores que había vivido el pueblo de Israel. Y en Josué 9.14 dice, y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron el consejo de Adonai. Así que cuando eso lo resalta la Escritura, en Josué, te dice lo importante que es pedir el consejo de Adonai para las circunstancias que vivimos en la vida. No vas a pedirle consejo al Señor para cosas simples y básicas, ¿no? Tengo que ir a comprar, Señor, ¿qué hago? Voy por la calle de la derecha o de la izquierda o cosas sencillas, ¿no? Evidentemente, pero sí que hay momentos en la vida, ¿verdad? Y aún si tú aprendes por las mañanas, sobre todo, ¿no? Cuando te levantas a encomendarle tus caminos al Señor, a pedirle su protección, que su ángel acampe a tu alrededor, aún en esas circunstancias tú vas a ver la mano del Señor como a veces, si hubieras ido por la calle derecha, quizá hubieras tenido un accidente con un coche. Y si te vas por la calle izquierda, pues vas tan tranquilo a comprar y vuelves a casa y no te pasa nada, ¿verdad? Y a lo mejor ni te enterarás en la vida, pero el ángel del Señor o su Espíritu Santo te movieron o te guiaron en un momento determinado o cruzó una persona o una circunstancia o algo que hizo que tomaras el camino correcto para evitar el camino por el cual el enemigo quizá tenía una trampa atendida para tu vida. Eso ha pasado, yo lo he visto en circunstancias en mi propia vida, en mi familia, ¿no? Yo he visto la mano del Señor, como el Señor nos ha guardado de accidentes, por ejemplo, ¿no? Cosas que dices, es impensable lo que pasó. Cuando ya ha pasado, dices, es que es imposible que haya pasado lo que ha pasado. Tenía que haber pasado otra cosa y tenía que haber sido un desastre. Sin embargo, hemos visto como la mano del Señor nos ha guardado, ¿no? Yo creo que todos, más o menos, los que llevamos muchos años de creyentes, en algún momento de nuestras vidas, hemos visto esa mano del Señor protegiéndonos. Pero eso tiene que ser un estilo de vida, no algo ocasional, ¿verdad? Entonces, pedir consejo al Señor, ¿a qué se refiere? Pues en las grandes decisiones, sobre todo en la vida, ¿no? ¿Qué trabajo voy a coger o con quién me voy a casar o qué voy a estudiar? Decisiones que van a marcar una gran parte del camino que tú vas a tomar en la vida. Evidentemente, no es lo mismo casarte con una persona A que con una persona B, o tomar un trabajo A o un trabajo B va a condicionar mucho tu vida, ¿no? Entonces, en todos esos detalles tenemos que acostumbrarnos a pedirle consejo al Señor y entregar nuestras vidas, nuestros tiempos, ponerlos delante del Señor, ¿no? Bueno, vamos ya al versículo 2 del capítulo Éxodo 10 de hoy. Y dice, así dice, bueno, en el primero, recordad que el Señor le había dicho a Moisés que se presentara delante de Faraón. Y aquí dice, y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que sepáis que yo soy Yud-Hei Bab-Hei, el Señor, el Eterno, ¿no? El Dios invisible, ¿no? Así que dice que el Señor hizo todas estas señales sobre Egipto, estas plagas, todo lo que hizo, no solamente para traer un juicio sobre Faraón, y dice sobre sus siervos también. O sea, sobre todo el pueblo de Egipto, que todos servían a los ídolos, evidentemente. Entonces, cuando el Señor trae ese castigo, dice que también está trayendo una enseñanza para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Él sabe que nuestro corazón, aún siendo hijos del Eterno, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu, del Ruach, todo lo que tú quieras, pero tenemos una inclinación al mal. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de la semilla del primer Adán, del viejo Adán, de esa semilla del pecado, ¿no? Y eso es como un imán invisible espiritual que hay ahí dentro de nosotros, y que sin quererlo muchas veces como que nos atrae hasta sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, una forma de protección que el Eterno quería traer también a su pueblo, es muy interesante, y es lo que está diciendo en este versículo. Dice, para que cuentes a tu hijo y a tu nieto, cómo yo, el Señor, Adonai, me he burlado de los egipcios. O sea, los egipcios querían derrotarme a mí, al Dios invisible, y no pudieron. Yo me derroté de ellos, y al final me burlé hasta de ellos, ¿no? Y les he mostrado mis señales, para que sepáis que yo soy, pero para que sepáis que yo soy Yu-Hei-Bab-Hei, ¿quién? Para que mi pueblo Israel sepa que tienen un Dios todopoderoso, el gran Yo-Soy, ¿verdad? Entonces, con este versículo que nos está enseñando el Señor, nos está enseñando que los que ya somos padres, tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, y es la de enseñarles acerca, primeramente, de la existencia del Eterno, y, lo segundo, de todo lo que Él ha hecho y está haciendo en nuestras vidas, lo que yo decía antes, ¿no? Necesitamos, por eso, pedirle el consejo al Señor sobre nuestras vidas, para que Él se revele y se manifieste, y eso nosotros le tenemos que transmitir a nuestros hijos la realidad, la vivencia que tenemos con nuestro Dios todopoderoso. Nuestro Dios no es una religión, no es religión evangélica o mesiánica o de la otra o de aquí, da igual el nombre. Nosotros le tenemos que transmitir a nuestros hijos que tenemos un Elohim, un Dios que es vivo, que es verdadero, es poderoso, y Él puede actuar en nuestras vidas, y que Él está interesado en actuar y en proteger nuestras vidas de ese enemigo invisible que tenemos. Así que a nuestros hijos le tenemos que enseñar acerca del poderoso del Eterno, pero también del enemigo. Y tenemos que enseñarle esto, dice en el versículo 2, para que lo cuentes a tu hijo o a tu nieto. O sea, que cuando tú te hagas mayor y tus hijos tengan hijos, y sean tus nietos o tus nietas, también seguirás teniendo esa responsabilidad. Además, te seguirás teniendo, tendrás más experiencia también en la vida, tendrás más experiencias de haber visto al Señor obrando en favor tuyo, con lo cual tienes un bagaje para enseñarle a tus hijos y a tus nietos cuán grande y cuán poderoso es servir a ese Dios vivo al cual amamos. No lo vemos, pero creemos en Él, y nuestros hijos realmente ahí es donde tienen que coger el sello de querer también seguir al mismo Dios que nosotros seguimos y servimos. No solamente es el llevar a la gente, a los hijos, a la iglesia, que los lleves a la escuela dominical, porque ese es un gran error que cometen los padres, ¿no? Muchas veces piensan que con llevarlo al culto, ir un ratito a la escuela dominical ya es suficiente. Es muy bueno, es un apoyo, está muy bien, pero el trabajo principal de los padres con los hijos, ¿sabes dónde está? En el hogar, en la casa. Ahí es donde empieza ya, desde ya prácticamente desde que están en el vientre de la madre. Yo recuerdo con Maruja que desde que estaban ya mis hijos ahí en el vientre, les poníamos cintas con los salmos, les hablábamos ahí con... Y entonces siempre desde pequeñitos les hemos estado enseñando las escrituras, ¿no? Y esto es muy importante, pero también los testimonios en favor nuestro, ¿no? Así que estamos viendo ahí cómo el Eterno está hablando de esto, de hablarle a nuestros hijos, ¿no? De transmitirle estas verdades de la Torá también, que estamos estudiando la Torá, cómo hemos nosotros tenido nuestra experiencia personal en eso, ¿no? Hay en Joel, un versículo, Joel 1.3, y ahí también vemos cómo otra vez el Señor vuelve a recalcar este principio. Entonces ya lo vemos dos veces, lo vamos a ver una tercera más, pero vemos que cuando el Señor recalca una verdad varias veces en las Escrituras, te está diciendo que eso es un puntal muy importante en tu fe, en tu vida, ¿verdad? Joel 1.3 dice, O sea, ¿cuántas generaciones vemos aquí ya que el Señor está diciendo y ordenando que tiene que contarse todo lo que el Señor hace en nuestras vidas? Son cuatro generaciones, ¿os dais cuenta? Nosotros a nuestros hijos, nuestros hijos a sus hijos que serán nuestros nietos, y los nietos a sus hijos que serán nuestros bisnietos, o sea que de generación en generación el Señor se quiere manifestar a su pueblo y no quiere que en las familias haya una conversión, el marido, la mujer, un hijo, una hija, ¿por qué? Porque Dios es Dios de las familias. Ese es el núcleo central que Él creó y ese es el núcleo principal de ataque también de Satanás. Él quiere destrozar, derribar las familias, entra siempre por el punto más débil, por el padre o la madre o un hijo o una hija, siempre busca un lugar de la persona que está más débil en la fe y ahí es donde nosotros tenemos que estar siempre vigilantes, orando y velando para derribar las asechanzas del enemigo. Y como decía Pablo, ¿no? Cuán importante es ese capítulo 6 de Efesios, ¿verdad? Recordad que no tenemos lucha contra nuestros hijos, a veces nos airamos, nos enfadamos con nuestros hijos y perdemos de vista lo que está actuando detrás de nuestros hijos, la influencia que a veces ellos cogen porque no tienen un suficiente crecimiento espiritual, ¿verdad? Y eso puede afectar a una familia. Entonces nosotros tenemos que amar a nuestros hijos, pero tenemos que saber dividir, separar y atacar aquellas influencias del enemigo sobre la vida de nuestros hijos, ¿para qué? Para asegurarnos que nuestros hijos siguen nuestra fe y luego los nietos y luego los bisnietos y luego los tataranietos y todo lo que venga, ¿verdad? Ahí está todo y ese es el plan de Dios. Vámonos al Salmo 78, versículos 2 al 8. Ahí está escrito. Dice, en parábolas abriré mi boca. ¿Quién abría en parábolas? Su boca, ¿recordáis? Yeshua mismo. Yeshua mismo abría su boca en parábolas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar a los hijos y los hijos no tienen una capacidad espiritual por lo general, sobre todo cuando son pequeños o jóvenes, no son adultos aún, para recibir verdades espirituales profundas. Por eso el Señor dice que a los discípulos les hablaba más directamente, les explicaba los misterios del reino y a las masas que les seguían, que les daba de comer, ¿verdad? Físicamente también les daba de comer espiritualmente cuando les entregaba una parábola para que con esa especie de enseñanza moral o de cuento pudieran entender ciertos principios del reino y los pudieran ir asimilando. Así nosotros con parábolas, con enseñanzas de la vida, les vamos enseñando a nuestros hijos también acerca de las verdades y los principios espirituales del reino. Dice, en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido. Enigmas, cosas del pasado que habían sucedido y que se convierten en un enigma cuando pasan generaciones, cuando pasan años, muchos años. Se convierten en enigmas, cosas que tienen que volver a ser descifradas. Y fíjate aquí lo que dice el salmista. Dice, cosas que hemos oído, ¿por qué? ¿Por qué lo habían oído? Porque él era de la cuarta, quinta, sexta o séptima generación oral que había vivido lo de Joel 1.3, que habíamos leído antes, ¿verdad? Pero dice, hemos oído y hemos conocido. O sea, que ese misterio, ese enigma, al contarlo, les había sido de nuevo revelado para que conocieran esos principios del reino de la Torah que están ahí escritos en el pasado. Fijaros qué interesante. Y que nuestros padres nos han contado. ¿A quién le contó las historias de la Torah al rey David que escribió esto seguramente en el Salmo 78? Su padre. Dice, pero fíjate cómo sigue. Y nosotros, nuestros padres, nos lo han contado y no lo ocultaremos a los hijos, a sus hijos. O sea que, esto tiene que pasar de generación en generación. Sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, de Adonai. Contaremos su alabanza, su poder y las maravillas que Él hizo. Porque si Él las hizo, ¿qué quiere decir cuando las contamos a nuestros hijos? Que ellos tienen que creer que las puede volver a hacer esas maravillas con ellos. Así que estamos conectando las generaciones otra vez. Qué maravilloso, ¿verdad? Dice, porque Él, el Eterno, estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel. ¿Qué ley? La Torá. La cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Recordáis, eso está en Deuteronomio. Para que la generación venidera lo supiera. Así que, la Torá, hay que enseñarla, hermano o hermana, a nuestros hijos. Si son pequeños, estás en el mejor momento de la vida para enseñarles. Y si ya son medio grandes o medio adultos, tienes que ir testificando en la medida que puedas y se dejen. Si no se dejan y no quieren, pues tienes que empezar por orar para que el Señor abra sus corazones. Pero si ellos ya conocen del Señor y tienen una enseñanza, digamos, tradicional cristiana, poquito a poco, sin, 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 ¿cómo se dice la palabra? No sale la palabra. Sin meter mucho de golpe, irle metiendo píldoras, dosis ahí, de la Torá, de los principios del Eterno para que vayan entendiendo ciertas cosas que no han sido enseñadas correctamente dentro del cristianismo, digamos, clásico o nominal, ¿sí? Así que, lo que está diciendo aquí el salmista es para que la generación venidera lo supiera aún los hijos que habían de nacer, ¿te das cuenta? O sea, conectando el pasado del salmista con su presente y con su futuro, ¿eh? y estos, dice, se levantarán los que aún están por nacer y lo contarán a sus hijos. ¿A qué te suena todo esto que estoy diciendo? A lo que hemos leído antes, Joel 1.3, ¿te das cuenta? Las cuatro generaciones. ¿Eh? Así que, lo contarán para que ellos pusieran su confianza en Dios, en Adonai, y no se olvidaran de las obras del Eterno, sino que guardaran sus mandamientos. Así que, nosotros somos una cadena, una cadena, ¿eh? Un eslabón importante, nosotros, dentro de todo este plan del Eterno, con cuatro generaciones. Con la anterior a la nuestra, si no conocía al Señor, ya lo hemos perdido, pero tenemos la nuestra, o incluso tenemos nuestros padres, ya son abuelos quizá, los que lo tengan, también hay una oportunidad de testificar en esa tergeneración. En la nuestra, en la de los hijos y en la siguiente, aunque como está todo en los tiempos finales, seguramente muchos no llegarán ahí, pero bueno, a la medida que estamos, pues hasta donde se llegue, ¿verdad? Y, vale, guardarán sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación rebelde, porfiada, una generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. O sea, que aprendiendo del pasado tenemos que prever para el futuro, para nuestros hijos y tenemos que poner, como suele decir, toda la carne en el asador en ese sentido, para que no criemos una generación rebelde, una generación que no prepara su corazón para recibir al Eterno, para conocerle y para servirle, para que le sirvan con un espíritu fiel, porque aquí dice el salmista que su espíritu no fue fiel a Dios. Es tremendo esto, ¿verdad? Quizá en esta noche nos esperábamos a hablar más de las plagas, pero mira por donde nos ha llevado el Eterno, a un tema que yo creo que es bastante importante para nuestras vidas, para la vida de todas las familias dentro de la congregación. Así que esa tradición de pasar esa revelación, porque es pasar una revelación, ¿no? De padres a hijos hoy en día todo eso se ha perdido en cierta medida porque nosotros vivimos en una sociedad moderna, ¿verdad? Ya todo no es como antes, ahora ya estamos invadidos por los medios electrónicos, medios de comunicación, antiguamente no tenían nada de todo eso, tenían mucho más tiempo libre, se sentaban ahí en invierno al lado de un fueguito y a contar las historias y a repasar, ¿verdad? Era diferente, pero sí que tenemos que buscar en medio de nuestra sociedad tan estresada, tan atareada, esos huecos, esos momentos, hacer una agenda para nuestros hijos, un tiempo específico en el cual le tenemos que transmitir esa revelación de la palabra, esa vivencia que hemos tenido nosotros y que seguimos teniendo del Eterno en nuestras vidas, ¿verdad? Así que esto es importante, fíjate de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, dice, Y estas palabras que yo te mando hoy, Moisés, estarán sobre tu corazón, Israel, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. ¿Cómo las vas a enseñar? Diligentemente. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Rapidito y sin descuidarte. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Bien, aquí tienes cuatro lugares en los cuales tú puedes testificarles a tus hijos, porque a veces dices que no tengo tiempo, es que... Bueno, aquí te dice, por ejemplo, cuando te sientes en tu casa, ¿cuándo te sientas? A la hora de comer, por ejemplo, ¿no? O cuando estás... Que te sientas cansado a ver la tele un rato, ¿no? Ahí tienes momentos, sobre todo a la hora de la comida, si es que coincidís en las comidas, porque sabemos que hoy en día mucha gente, incluso por el área de trabajo, no coincide y es complicado, pero siempre hay que buscar ese hueco. O incluso dice, cuando andes por el camino. Hoy en día diríamos, actualizando este versículo, cuando andes en el coche por ahí de viaje para arriba, para abajo, aprovecha los viajes en el coche también para hablarle a tus hijos, por ejemplo, ¿no? Sería una forma de actualizarlo. Cuando te acuestes a la hora de ir a dormir, pues si tus ojos aún son pequeños o jovencillos, no son muy mayores, puedes aprovechar los minutos finales para orar por ellos, para explicarle alguna pequeña anécdota o alguna historia de la escritura. Y luego dice, cuando te levantes también por la mañana, mientras estás en la hora del almuerzo, preparando antes de salir a tus tareas diarias. O sea, que hay siempre algún momento que tú puedes buscar para hacer esto, ¿no? Y, bueno, lo que tenemos, sobre todo, también un punto que tengo aquí apuntado es, si los padres dejan que otros se encarguen de la educación espiritual de sus hijos, están fallando en su responsabilidad y las consecuencias van a ser seguramente muy graves. Así que, en estos tiempos finales, sobre todo hoy en día, sabéis cómo se están poniendo las cosas en los colegios, los que tienen hijos pequeños, cómo están adoctrinándolos, ¿verdad? En esas enseñanzas tan liberales, tan anti-Torá, anti-Biblia, que estamos viendo que es terrible en estos tiempos finales. Los que tienen hijos y hijos jóvenes, les toca velar, mucho orar, porque el enemigo anda por ahí buscando a quién devorar y a qué familia puede dañar en la medida de lo posible, ¿no? Así que el Señor nos está advirtiendo, nos está dando aquí una enseñanza y una advertencia en esta noche de la importancia de cuidar de la familia y de transmitir estos principios a nuestros hijos, ¿sí? Bien, vamos a Éxodo 10 y nos vamos ya al versículo 9. Dice, Y Moisés respondió, Iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacadas iremos porque hemos de celebrar una fiesta al Señor. Y bien, esto yo creo que era hoy el devocional de este, si no recuerdo mal, es cuando el Señor, cuando Moisés está hablando con Faraón y le está diciendo y poniendo las condiciones del Eterno para poder salir a celebrar fiesta al Eterno. Y es curioso porque si pensamos, decimos, ¿qué fiesta iban a celebrar? Porque ahí aún no le habían dado la Torá ni no tenían Levítico 23 ni que iban a celebrar, ¿verdad? Iban a celebrar fiesta, pero no era aún ninguna de las fiestas del Eterno en principio. Bien, vemos este versículo, ¿no? Que hay tres cosas interesantes que son necesarias para poder celebrar una fiesta para el Eterno. Y aquí hablaríamos ya de las fiestas, por ejemplo, de Levítico 23, ¿no? Lo primero es que tiene que haber libertad. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel ahí? En esclavitud. Si tú estás en esclavitud, no puedes celebrar al Señor, porque una celebración es algo donde hay libertad. Así que se necesita libertad física por un lado, pero sobre todo espiritual. Porque la libertad espiritual es muy importante, estar libre en el espíritu sabiendo y conociendo cuáles son las fiestas del Señor para poder celebrarlas en el momento que tocan de su calendario celestial. Y la otra es la libertad física, porque puedes tener algún problema físico, me refiero, por ejemplo, tener un trabajo que te está condicionando mucho en tu tiempo, sobre todo en los tiempos gente que trabaja en el Shabbat, por ejemplo, que tiene ese problema y no puede celebrar el Shabbat o no puede celebrar diversas fiestas. Es un momento para orar, interceder al Señor por esa área para que el Señor te saque de esa esclavitud, de ese momento en el cual tú puedas tener tu día de Shabbat libre, tu tiempo libre para celebrar las fiestas. El segundo punto para celebrar una fiesta al Eterno sería una familia. Fíjate que aquí dijo, Moisés dijo a Faraón, nos vamos a ir todos, no me voy yo solamente, ni los hombres solo. Se van las mujeres, se van nuestros jóvenes, se van los ancianos, nuestros hijos, nuestras hijas, incluso nos llevamos las ovejas, todo lo que tenemos. Así que ahí está diciendo un principio de que el Señor quiere que celebremos las fiestas de suyas, las fiestas del Señor, unidos como familia, todos en un mismo sentir. Por eso es importante lo que estábamos hablando hace unos momentos, ¿verdad? De enseñarle a nuestros hijos y enseñarle también acerca de estas fiestas y que tienen que aprender a celebrar las fiestas juntamente como nosotros, como familia, que sea una familia unida en un mismo sentir. Sabemos que no todas las familias tienen esa posibilidad, pero esa es la meta a la cual tenemos que llegar y es un motivo de oración también ahora que ya se van acercando las fiestas de primavera. Ya mismo, cuando nos demos cuenta a la Vuelta a la Quirina, estamos celebrando Pesaj y panes sin levadura, ¿verdad? Entonces ya es un motivo para estar orando para que la familia esté unida para poder celebrar las fiestas ya de primavera que son las primeras que se acercan. El tercer punto, la tercera cosa que vemos aquí en este versículo es que tenemos que ofrecer sacrificios al Eterno, como decía Moisés, ¿no? Que él iba a ir con todo lo que tenía, ovejas, con todo lo que tenía allí para, si había que ofrecer sacrificios de animales, ellos ofrecían en el Tanaj, en el Antiguo Testamento sabemos que eran animales, en el nuevo Brit Hadashah pues tenemos la sangre de Yeshua, pero también tenemos nuestras ofrendas que podemos traer al Señor, incluso nuestro tiempo, nuestra actitud, todo en sí es un acto de sacrificio delante del Señor que vamos a ofrecer en ese tiempo, ¿no? Así que son tres elementos que no podemos obviar si queremos tener una fiesta celebrada al estilo de Él, no al estilo nuestro, al estilo del Señor, ¿no? Bien, vamos al versículo 11, estamos en el capítulo 10 de Éxodo, ¿vale? Dice, no será así, esa fue la respuesta de Faraón. Fíjate que la oferta que le da el Eterno a Faraón es, me tienes que dejar de salir a mi pueblo con todo, y Faraón, ¿qué hace? Endurece una vez más su corazón, se resiste y dice, pues no, lo siento, pero no. ¿Cuántas veces, no sé, vosotros en vuestro trabajo que tuviera un jefe, ¿no? Y le hacías una proposición y le decías, mira, que este día necesito una fiesta para hacer, el día de fiesta para hacer algo, lo que sea, tu jefe dice, no, lo siento, pero va a ser que no porque hay mucho trabajo para aquí, para allá, lo que sea. Pues lo mismo estaba haciendo con Faraón, le estaba diciendo, la oferta que me da tu Dios invisible no me vale. Dice Faraón, id ahora solo los hombres y servid al Eterno, porque eso es lo que habéis pedido, y los echaron de la presencia de Faraón. Así que Faraón, ¿qué quería hacer? Que él quería, él quería asegurarse de que si salía una parte del pueblo de Israel a celebrar fiesta, la otra parte se quedaba y así sabía que la que salía iba a volver, los hombres iban a volver, si él se quedaba con las mujeres, con los niños, con los ancianos, entonces él sabía que eso le aseguraba que volvieran y seguiría teniendo sus esclavos, pero el Eterno no quería eso, no era el plan, el plan, como hemos dicho, es que todo el pueblo saliera a celebrar al Señor. Así que si nuestras esposas, por ejemplo, poniendo el caso de este versículo, nuestros hijos no van a venir a celebrar fiesta al Eterno con nosotros, pues estamos celebrando en cierta manera una fiesta incompleta como familia y tenemos que ser conscientes de que la meta es que toda la familia se una a celebrar al Señor. ¿Por qué? Porque el plan del enemigo de Hasatán es ese, es dividir las familias y Faraón fue un instrumento muy usado en ese momento en esos planes del enemigo y él tiene dos cosas que quiere hacer. Primeramente, dividir la familia para que una parte se vaya por otros caminos ignore los caminos del Señor y la otra es apartar a los niños de los caminos del Señor, de los cultos, de las reuniones, de la palabra, de las experiencias con el Eterno. Eso es lo que él busca, cortar las generaciones. Sin embargo, antes hemos visto que Dios es Dios de generaciones, de generación en generación se quiere manifestar en nuestras familias. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos las celebraciones de los judíos, ellos han aprendido mucho de esto y, por ejemplo, ellos siempre tienen diseñados, por ejemplo, un Shabbat, cuando ellos celebran un Shabbat o una Hanukkah, vemos que ellos involucran a sus hijos siempre en esa celebración para que sea una celebración familiar. Los niños desde pequeñitos en una familia judía, ellos ya nacen y ya crecen sabiendo que el viernes por la tarde al caer el sol es Shabbat, hay ciertas cosas que no se van a hacer en su casa y hay ciertas cosas que sí que se van a hacer en su casa y cuando viene una fiesta del Eterno lo mismo, crecen con ese ambiente. Nosotros jugamos muchos con una desventaja y es que no han crecido nuestros hijos en ese ambiente, pero los judíos también usan mucha simbología, por ejemplo, cuando usan las velas o usan los panes, les están dando una enseñanza a sus hijos acerca de ese Dios invisible pero de cosas en las cuales ellos les sirven al Eterno y por qué les sirven y cómo el Eterno también contesta las oraciones de su pueblo, ¿no? Bueno, vamos a ver que esto no es solamente cosa de la Torah o del Antiguo Testamento porque ahora hemos visto versículos hasta ahora del Antiguo Testamento respecto a esto de las familias. Vámonos a Yeshua en Marcos 10 versículos 13 al 16 a ver qué dijo Yeshua. Dijo así, voy a ver un poco, dice, y le traían niños para que los tocara y los discípulos los reprendieron pero cuando Yeshua vio esto se indignó y les dijo dejad que los niños vengan a mí no se lo impidáis porque de los que son como estos es el reino del Padre de Dios. En verdad os digo el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él y tomándolos en sus brazos los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Así que lo primero que vemos aquí es que había por donde Yeshua iba habían familias había gente que le oían y entendían que sus hijos también tenían que recibir algo de Yeshua y dice que los acercaban se los traían a él y que él los tocaba más adelante en el versículo dice que los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Así que entendemos que nuestros hijos tienen que ser tocados por Yeshua tienen que ser bendecidos por Yeshua como él no está físicamente aquí ahora sí que por medio de su rueda de santidad por su Espíritu Santo tienen que ser tocados. Así que tenemos que facilitar esos encuentros también de nuestros hijos con Yeshua y con su rueda de santidad para que tengan su experiencia personal. Aquí lo que estamos viendo es que por donde pasaba Yeshua no sólo los padres no sólo la gente mayor tenían experiencias con él sino que también hasta los niños y vemos como los discípulos hay un momento en el cual dicen no, 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 no los niños no que esto se está poniendo ya muy atareado no, no solamente adultos y ¿qué hace Yeshua? Dice que se indignó se enfadó o sea quiere decir que él sabía la importancia lo importante que es que los niños se acerquen a Yeshua que tengan su espacio para tener su experiencia personal con Yeshua ¿verdad? Así que Yeshua dice que quiere tomar en sus brazos a cada uno de tus hijos y de tus hijas familia en esta noche porque él quiere bendecirlos él quiere poner sus manos a través de su ruaje en las vidas de tus hijos quiere sellarlos quiere guardarlos de este mundo de corrupción en el cual estamos viviendo ¿amén? muy bien vamos a la segunda liya la segunda porción de la parashah empezamos en el versículo 14 seguimos en el capítulo 10 de Éxodo y hablamos un poquito de plagas aquí bien dice y subieron las langostas sobre toda la tierra de Egipto y se asentaron en todo el territorio de Egipto y eran muy numerosas estas langostas nunca ha habido tantas las langostas como entonces ni las habrá después es impresionante no sé si habéis visto no hace mucho creo que fue el año pasado que hubo o el otro que hubo durante la pandemia una plaga de langostas por ahí por África ¿recordáis? la plaga esa impresionante y es impresionante ver esas imágenes pero sin embargo aquí está escrito en este versículo que eso no es nada comparado con lo que pasó en el territorio de Egipto o sea allí fue tan abundante el número de langostas que subieron sobre la tierra de Egipto que yo me imagino que aquello el suelo era como una alfombra donde pisaras no había un centímetro cuadrado de tierra seguramente que se viera era toda una alfombra de langostas toda una inundación impresionante ¿verdad? dice que nunca más después habrá entonces comparando esto con otra profecía también en el libro de Joel Joel 2.2 que nos hace una referencia a una invasión de langostas en la tierra dice de Israel en algún momento dice día de tinieblas y lobreguez día nublado y de densa oscuridad como la aurora sobre los montes se extiende un pueblo grande y poderoso nunca ha habido nada semejante a él ni tampoco lo habrá después por años por muchas generaciones en esta traducción no lo pone de las langostas pero está hablando de langostas y nos habla acerca de que en la plaga de Moisés de Egipto se habla de que seguramente fue una especie de langostas y en la profecía de Joel nos habla acerca recordáis lo de en Joel 1.4 lo voy a leer dice lo que quedó de la oruga comió el saltón lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado y bueno hay diferentes a veces interpretaciones bíblicas en cuanto a los rabinos cuando hablan de las langostas tanto en la Torah como aquí en el profeta Joel una de que es sobre Egipto y una plaga que vino sobre Egipto y la otra sobre la tierra de Israel luego habrá incluso porque esa es otra cosa también interesante ver que las diez plagas que hay en Éxodo en Egipto se van a repetir en los tiempos finales en Apocalipsis hay varios escritos donde tú ves que casi todas las plagas prácticamente hay algún versículo donde está citado algo similar que ocurrirá en el futuro en los tiempos finales cuando venga ese tiempo final de la ida de Dios sobre la tierra vamos a ver Apocalipsis 9 1 4 que dice el quinto ángel tocó la trompeta bueno ahí corto un trozo voy al versículo 3 dice y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes ¿quiénes son los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes? aquellos que no tienen a Yeshua como su salvador ¿verdad? aquellos que no guardan Torah que no guardan Shabbat aquellos que no han entendido realmente dónde está el lugar de protección del eterno ¿no? estaba no sé si creo que era en el devocional de esta mañana que lo decía que el pueblo de Israel vivía mientras estaba en Egipto recordáis en la tierra de Gosén curiosamente cuando Jacob viene a Egipto con su familia José bueno Faraón por medio de José le concede la mejor parte del territorio a Jacob es muy interesante eso no le da la peor parte le da la mejor parte y resulta que en el hebreo cuando tú coges la palabra de Gosén en hebreo y la palabra Yeshua tienen el mismo valor numérico que significa salvación así que Gosén fue la tierra de salvación para el pueblo de Israel cuando estaban en la coactividad en Egipto ¿verdad? y esto en los últimos tiempos se va a volver a repetir el eterno tiene su Gosén preparado para su pueblo aquellos que tienen el sello de Dios en sus frentes y el sello de Dios en sus frentes es cuando tú tienes la Torah revelada en tu mente y en tu corazón cuando tú guardas la palabra del eterno vámonos al versículo 22 ahora éxodo 10 22 dice y aquí es algo muy interesante extendió Moshe Moisés su mano hacia el cielo y dice que hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por tres días ¿de qué nos habla esto? estas tinieblas primero tenemos que conectarlo con el pasado recordad esta noche estamos hablando de pasado presente y futuro en el pasado estamos hablando de cuando la tierra en Génesis 1 y 1 ¿recordáis cómo estaba antes de la creación? vacía desordenada tinieblas estaba todo fatal todo boca arriba por causa de esa rebelión que había habido se dice de Satanás cuando había sido echado del cielo y estaba todo patas arriba y el Señor tiene que poner todo orden y empieza por traer luz y dice hágase la luz pero ahí había tinieblas y entonces aquí ahora hay un juicio sobre estas tinieblas porque había uno de los dioses principales que adoraban en Egipto estaba involucrado con este tema y entonces el Eterno trae esas densas tinieblas esos tres días dice por tres días tres días de tinieblas que también nos están hablando de la muerte y resurrección al tercer día del Mesías de Yeshua cuando acabó el Shabbat semanal cuando él muere son tres días también así que ahí hay tinieblas hay algo muy interesante que yo estaba escuchando esta mañana una enseñanza que estaba hablando y estaba hablando acerca de un eclipse que sucederá en 2027 el 2 de agosto perdonadme lo tengo por aquí apuntado el 2 de agosto de 2027 hay varios eclipses que vienen los próximos años eclipses de luna eclipses de sol lunas rojas pero el 2 de agosto de 2027 he previsto un eclipse total de sol y sabéis que cuando hay un eclipse total de sol no es en toda la tierra evidentemente es por donde pasa el sol vale hay un momento en el cual se cruza la luna entre la tierra y el sol se cruza la órbita de la luna tapa el sol y hace eso que lo que proyecta hacia la tierra hay una zona de la tierra que se queda 100% prácticamente oscura ¿sabéis como es un eclipse de sol total? ¿vale? ¿sí? entonces por donde va pasando el sol sucede eso hace creo que fue como al principio de la pandemia que hubo uno muy famoso de eclipse de sol que atravesó Estados Unidos de punta a punta ¿recordáis ese eclipse? ¿alguien lo recuerda? no sé si alguien lo recuerda que esto vale pues este el 2 de agosto de 2027 está previsto que deje Egipto completamente a oscuras ese eclipse 2027 Egipto volverá a experimentar esas tinieblas esa oscuridad por causa de ese eclipse de sol y justo antes de ese eclipse habrá una tétrada de lunas rojas otra vez ¿recordáis que hace unos cuantos años creo que fue como 2014 o por ahí que hubo aquellas cuatro lunas rojas que coincidieron con cuatro fiestas del Señor? ¿alguien recuerda? pues esto se va a volver a repetir lo que pasa es que en esta ocasión creo que no coinciden con las fiestas del Señor pero ahí tenemos las señales en los cielos ¿no? de las que hablaba Yeshua en los últimos tiempos ¿no? señales que van a suceder manifestando y augurando que vienen juicios de Dios sobre la tierra ¿no? igual que estuvo haciendo aquí el Eterno con el pueblo con el país de Egipto con Faraón y con los egipcios él tuvo que traer todas esas plagas y en el versículo 23 en el siguiente dice cuando hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto pero aquí hay que recalcar una cosa dice en toda la tierra de Egipto menos Gosén Gosén ahí no debería de haber tinieblas porque allí ninguna de las plagas tocó Gosén recordad eso en el versículo 23 dice no se veían unos a otros nadie se levantó de su lugar por tres días ni pa' hacer pipí popó papá y todas esas cosas o sea tuvo que ser eso nadie todo el mundo paraíto ahí en su sitio porque era imposible discernir nada y además esas tinieblas tenían que ser intimidantes imagináis o sea tenía que ser de tal grado que te dejaba como paralizado que no podías moverte de hecho dice que nadie se levantó de su lugar por tres días pero todos los hijos de Israel que tenían alguien lo está leyendo luz en sus moradas eso no está dando a entender que Yeshua estaba la luz del mundo estaba presente ahí en Gosén mientras la plaga esta tremenda de tinieblas estaba cayendo sobre Faraón y sobre todo su pueblo en Egipto así que esas tinieblas no fueron de esa clase de tinieblas que nosotros pues podemos conocer como la oscuridad cuando todo está muy oscuro cuando no hay luz porque es que aunque intentaran encender luz en aquel o sea un fuego en aquel momento ni aunque encendieran un fuego no emitiría luz porque era una tiniebla súper densa algo que no permitía que ni una gota de luz penetrara en Egipto eran tinieblas densas compactas de manera que todo el mundo quedó ahí como aislado era realmente algo impresionante tuvo que ser algo impresionante vivir eso así que estaban todos ahí quietos y como decía antes esto tuvo que ser muy similar a lo que el estado en el cual estaba la creación antes del primer día de la creación del señor cuando él dijo hágase la luz así que nosotros somos hijos de la luz y la gente que te rodea por ahí por la calle que no tiene a Yeshua sabes lo que son hijos de las tinieblas y ellos están esclavizados por las tinieblas y eso nos tiene que hacer conscientes de que hay dos reinos espirituales porque a veces caminamos por la vida y perdemos esa conciencia tratamos a la gente a nuestro alrededor de una forma natural sin discernir lo espiritual pero tenemos que entender que hay un reino de la luz y un reino de las tinieblas donde están esclavizados ahí la gente que nos rodea la mayoría ¿no? entonces Pedro mismo reconocía esta realidad lo decía en 1 Pedro 2.9 él decía pero vosotros pero vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable y dice anunciar las virtudes de aquel ¿quién es aquel? cuando nosotros predicamos a Yeshua estamos trayendo la luz del mundo a la gente que anda en densas tinieblas y esas densas tinieblas están en las personas en sus corazones y en sus mentes tú lo ves cuando ellos hablan cuando ellos expresan ves que son incapaces de entender muchas cosas que tú las entiendes de una manera fácil pero es porque tú tienes a la luz del mundo dentro de ti ¿verdad? así que nosotros somos llamados a anunciar las virtudes de Yeshua a este mundo en Colosenses 1.13 dice porque él Yeshua nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su hijo amado Yeshua nos sacó de Egipto y nos metió en Gosén y de Gosén nos llevó a ese éxodo nos está llevando por un desierto donde hay serpientes y escorpiones pero el Señor nos guarda de que nos dañen y nos está llevando rumbo hacia Israel hacia la tierra prometida donde muy pronto estaremos con él allí reinando por mil años ¿verdad? ya tengo muchas ganas de estar ahí con él ahí tercera vamos ya con la tercera liya ya nos queda menos de media horita vamos con éxodo 10 26 solo coger este versículo que dice por tanto también nuestros ganados volvemos a la historia de antes cuando aún sigue la lucha ahí ya han pasado ahí ya alguna plaga y la lucha sigue porque el faraón se niega a dejar ir al pueblo y Moisés sigue diciendo de parte del eterno que se tienen que ir todos juntos y aquí una vez más Moisés le reitera al faraón y le dice por tanto también nuestros ganados irán con nosotros ni una pezuña quedará atrás porque de ellos tomaremos para servir a Yud-Hei-Bab-Hei nuestro Dios y nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir a Yud-Hei-Bab-Hei hasta que lleguemos allá así que si algo yo veo de este versículo por ejemplo es perseverancia que es lo que necesitamos también los creyentes aunque las cosas se pongan difíciles a nuestro alrededor nosotros tenemos que ser de los que perseveramos perseveramos en obedecer al eterno perseveramos en obedecer su palabra sus mandamientos porque aquí decía Moisés a Faraón mira yo no sé lo que me va a pedir el eterno cuando yo llegue allí al desierto a celebrarle fiesta pero yo sé que él me está pidiendo que me lo lleve todo para allá y hasta que tú no cedas no voy a parar de perseverar en pedírtelo hasta que tú digas vale vete con todo y si no Faraón sepas que te voy a traer de parte del eterno una plaga y otra y otra y otra y otra hasta que cedas y vemos que ese este principio hemos de entender una cosa funciona con el eterno cuando tú perseveras con el eterno a tu alrededor en contra de las adversidades y de las estrategias que el enemigo trae contra tu vida al final tendrás la victoria hermano hermana perseverando porque la gran arma del enemigo cuál es lo contrario el desánimo que abandones que dejes todo a medias que vuelvas hacia atrás pero nosotros no somos de los que retrocedemos sino de los que avanzamos así que el eterno le pidió a Moisés que le hablara a faraón y le dijera que tenía que salir al desierto y ahí estaba en esa lucha vámonos ya al capítulo 11 de éxodo 11 versículo 6 y aquí ya nos estamos entrando al momento en el cual va a haber la última plaga que es la del primogénito y ahí nos dice en éxodo 11 6 y habrá espera un momentito un momentito vamos a ver que lo busque éxodo porque me falta un versículo vale aquí éxodo 11 vamos al primer versículo dice el señor le dijo a Moisés una plaga traeré aún sobre faraón y sobre egipto después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina a lajas de plata y de oro y el señor dio gracia al pueblo a los ojos de los egipcios también Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de faraón y a los ojos del pueblo dijo pues Moisés Jehová dicho así a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto desde el primogénito de faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto cual nunca hubo ni jamás habrá pero contra todos los hijos de Israel desde el hombre hasta la bestia ni un perro moverá su lengua para que sepáis que el señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas así que vemos como el señor ya está anunciando aquí la última plaga la muerte de los primogénitos es lo que está anunciando aquí ya el señor y vemos un momentito a ver si me deja poner esto en su sitio vemos aquí que dice que también les pide a los egipcios o sea perdón al pueblo de Israel les pide que vayan a los vecinos egipcios a los egipcios y les pidan que alhajas de plata y de oro y dice que el señor les da gracia al pueblo en los ojos de los egipcios y que le dan mucha plata y mucho oro ¿por qué pensáis que el señor les pide que salgan a pedir eso? alhajas de plata y de oro porque ellos habían estado trabajando hay dos motivos uno el primero es porque ellos habían estado trabajando se calcula que por unos 200 años aproximadamente en esclavitud y tenían un salario retenido por faraón no les había sido dado el salario y el señor dijo el obrero es digno de su salario mi pueblo es digno de su salario así que ahora vais a salir y antes de salir de Egipto le pedís el oro y la plata y os lo lleváis con vosotros y ese va a ser vuestro salario pero también había un segundo motivo recordáis y es que cuando se va a edificar el tabernáculo ellos tienen que aportar de eso para fabricar con diferentes materiales diferentes piezas que se tenían que hacer para para el tabernáculo los espejos y diferentes cosas que se iban a hacer así que todo tenía un propósito dios no se le pierde un solo detalle cuando está trabajando con su pueblo nosotros a veces vemos circunstancias aquí fijaros que en medio de las circunstancias en medio de la esclavitud en medio de esas plagas el eterno estaba trabajando contra faraón pero también estaba trabajando a favor de su pueblo y eso es algo muy interesante verdad así que nosotros tenemos que ver al eterno trabajando así en nuestras vidas en favor nuestro y también viendo cómo nuestros enemigos están siendo esparcidos delante nuestro y dios está quitando a nuestros enemigos de delante nuestro hablamos en dos niveles el espiritual cuando dios hace limpieza y los los demonios todo huyen pero también a veces hay personas que el enemigo trae a nuestras vidas que las ponen en nuestro camino para hacernos nuestra vida más difícil más complicada y esas personas el señor las tiene que sacar de nuestro camino para que nuestro camino siga el camino que él quiere que andemos porque el enemigo quiere frenarnos en nuestros caminos como he dicho antes nos quiere desanimar y quiere que que demos media vuelta y volvamos hacia atrás pero nosotros tenemos que seguir perseverando como decía antes verdad para llegar hasta el final del camino y vemos aquí que ya dios está anunciando que va a haber por medio de esta plaga de los primogénitos va a haber un gran clamor verdad en el pueblo así que bien vamos a bueno hay una profecía interesante también en Isaías en Isaías 19 22 que habla acerca de cómo esto lo compartí también en un devocional si lo recordáis que el eterno en los últimos tiempos va a herir a Egipto con una finalidad va a permitir que vengan nuevamente plagas vengan circunstancias difíciles sobre la nación de Egipto para que ellos se puedan volver al eterno para que haya un avivamiento en aquel lugar y mucha gente conozca a Yeshua esa profecía está en Isaías 19 22 donde dice y Adonai herirá a Egipto herirá pero sanará y ellos volverán al eterno y él les responderá y los sanará así que lo que Egipto no hizo en la época de Moisés en los últimos tiempos con Yeshua y por medio de su ruag va a haber ahí un remanente que sí que va a reaccionar y va a volverse a los caminos del Señor esto es algo muy interesante ¿no? bien vámonos ya al capítulo 12 de Éxodo y aquí ya estamos cuando vamos a ver si me sale aquí cuando se viene a instaurar ya el Pesach la Pascua Hebrea no es la Pascua Judía recordad esto no es la fiesta de los judíos es la fiesta del pueblo del Eterno en Éxodo 12 2 dice este mes será para vosotros el principio de los meses será el primer mes del año para vosotros así que aquí que estamos viendo que cuando ya está por suceder esa última plaga la décima plaga de la muerte de los primogénitos y a la par hay una orden de que celebren el primer Pesach de la historia ¿no? que se va a celebrar en aquel momento con aquel cordero que tienen que comer por familias y poner la sangre y pintar los dinteles en las puertas para que pase el ángel ¿verdad? y no los y no los castigue a ellos pues ahí le da una instrucción y les habla acerca de que a partir de aquí inicia el calendario de Dios para su pueblo le da un orden ya al tiempo ¿por qué? porque cuando ya van a salir de Egipto y entran al monte Sinaí y reciben la Torá y reciben ahí en Levítico 23 las fiestas del Señor ellos ya tenían que estar ubicados en el tiempo del Señor para saber cuándo tenían que celebrar las fiestas del Señor y recordáis que os di una clave que el Señor también pone para poder a través de los meses y de los años no perderse en el calendario de Dios y saber siempre cuándo hay que celebrar las fiestas del Eterno ¿recordáis que hay una llave? ¿sabéis cuál es esa llave para saber siempre en qué tiempo estamos? es Ros Jodesh la cabeza del mes cuando nosotros aprendemos a celebrar la fiesta de la cabeza del mes del mes nuevo de Ros Jodesh nosotros siempre estaremos ubicados en el calendario del Eterno en nuestras vidas y sabremos cuándo va a llegar cada una de las fiestas del Eterno durante el año ¿sí? así que tenemos ahí el mes primero que la Biblia dice que es el mes de Aviv que fue establecido como el primero de los doce meses del año hebreo nosotros tenemos dos calendarios como creyentes en los cuales siempre tenemos que aprender a movernos tenemos el calendario gregoriano en ese nos tenemos que seguir moviendo es indispensable para nuestra vida digamos social de trabajo rutinaria colegios otras cosas porque eso es lo que hay ¿verdad? el calendario civil para nosotros digamos sería nuestro calendario civil en el cual nos movemos en la sociedad en la que estamos pero tenemos que aprender que eso es lo que aún no hemos hecho y más nos cuesta aprender a movernos en el calendario del eterno que es el calendario espiritual el calendario de la Torah el calendario que nos va a ayudar a regirnos en ese calendario para saber cuándo vamos a celebrar las diferentes fiestas del Señor las fiestas del Señor fueron instituidas en esos doce meses cada año hay una fiesta uy alguien que pastora Marina creo que cierre el micro por favor ahí bien decía que el Señor es tan sabio que nos ha dado dentro de su calendario de los doce meses diferentes tiempos donde siempre hay una fiesta que nos ayuda a estar siempre ubicados a lo largo de los doce meses del año la primera fiesta es la semanal que es la del Shabbat cada semana tenemos un día apartado para el eterno y de esa manera cada semana sabemos que estamos alineándonos con el calendario de Él nosotros no guardamos el día domingo como día del Señor porque eso no es lo que la Biblia nos enseña nuestro día del Señor es el Shabbat porque Él es el Señor del Shabbat ¿verdad? así que tenemos una fiesta semanal luego tenemos la segunda fiesta la segunda llave que es la segunda fiesta la mensual que es la del Ros Jodesh o cabeza de mes que cada mes tenemos ahí un llamado a acudir al Eterno a celebrar al Eterno y a presentarnos delante del Eterno y luego tenemos ya por medio de estas dos llaves de estas dos fiestas la semanal y la mensual la posibilidad de poder calcular correctamente también las siete fiestas del Eterno que se darán en las diferentes temporadas del año ¿vale? así que eso es lo que nosotros tenemos que aprender y saber por ejemplo que el primer mes del Señor el mes de Aviv siempre coincidirá entre la última mitad de marzo la primera mitad de abril según el calendario romano digamos comparando es por ahí donde empezará este mes primero hebreo de Aviv que significa el mes de Aviv significa en el original las espigas verdes ¿no? o también en la edad medio se le llamaba como la primavera de ahí sale el significado de la primavera y el pueblo de Israel celebró este mes primero y se le dio a conocer también como el mes de la redención porque sabemos que el pueblo de Israel fue redimido de la esclavitud de Egipto y salió de Egipto así que la redención para nosotros en ese primer mes también está simbolizando el inicio de nuestro programa de salvación del eterno para nuestras vidas y para todo el pueblo de Israel se empieza con la redención pero hay un camino hacia una bendición plena total al final del camino entonces bueno todo empieza ahí con el sacrificio del cordero cuya sangre va a liberar de la muerte al pueblo de Israel y nosotros también tenemos un sacrificio del cordero el sacrificio de Yeshua cuya sangre también a nosotros hoy en día nos libera de la muerte y vemos ese paralelismo toda esa historia de hecho que sucede allí con la décima plaga en Israel es una imagen completamente profética de lo que Yeshua iba a hacer cuando viniera aquí a Israel a Jerusalén a morir por nuestros pecados ¿verdad? así que después de la esclavitud viene la libertad y nosotros somos llamados a ser libres y hay un programa de salvación que está ahí revelado desde la primera hasta la séptima fiesta desde la primera en Pesaj o Pascua cuando Yeshua muere y en la última ahí en la fiesta de los tabernáculos cuando vemos que el Señor en la primera venida vino a tabernaculizar a morar con nosotros a través de salvación liberación de los pecados pero en su segunda venida muy pronto va a venir para reinar sobre nosotros y con nosotros ahí en Israel ¿verdad? que plan más tremendo y luego vemos pues también por ejemplo en Neemías y en Esther que el nombre del mes de que hemos dicho anteriormente que era el mes de Abid que es el mes digamos el nombre que le pone el Señor a ese primer mes de hecho casi ninguno de los meses le ponen en la escritura no se le pone un mes se le llama el mes segundo tercero cuarto pero sí que sabemos que cuando hubo la cautividad del pueblo de la casa de Judá que fueron allí a Babilonia por 70 años ellos tomaron de la cultura babilónica y del calendario babilónico además que era muy similar al calendario del pueblo de Israel y tomaron nombres y le pusieron nombres por ejemplo hay un mes que se llama el mes de Tamuz que es un ídolo pero a este mes en concreto ellos le llamaron Nisan por eso al mes hebreo verás que a veces se le llama Abid o Nisan pero digamos que bíblicamente hablando le tendríamos que llamar el mes de Abid no el mes de Nisan aunque las escrituras en Nemías y en Esther sale también como el mes de Nisan pero es porque ahí ya se ve ese reflejo de lo que ellos habían adoptado de la cultura babilónica ¿verdad? y bueno es interesante ver que dice en Éxodo 12.2 inicia diciendo este mes de Abid será para vosotros para el pueblo de Israel ¿verdad? para los hijos de Israel será el primero del año y esto nos da a entender que eso pues no era así para los otros pueblos de alrededor los cananeos filisteos cereceos jeructores todos los eos que habían por ahí al otro lado todas las naciones y pueblos de alrededor tenían otros calendarios que no eran evidentemente los calendarios del creador pero nosotros tenemos un privilegio nosotros tenemos un calendario que es el calendario del creador y nosotros vemos que esta sociedad tiene otro calendario en nuestro caso vemos que es el gregoriano y ellos no saben en qué año se encuentra la creación fíjate que nosotros estamos actualmente en qué año en el calendario gregoriano 2023 pero realmente en el calendario del eterno sabemos que no estamos en el 2023 ¿verdad? nosotros estamos acercándonos ya a esos 6.000 años de la creación así que nosotros tenemos la posibilidad de ser como la tribu de Isaacar ¿recordáis que le pasaba a la tribu de Isaacar? eran entendidos en los tiempos y familia nosotros somos llamados también a ser entendidos en los tiempos ¿y cómo vas a ser entendido o entendida en los tiempos? bueno pues en el momento en el cual tú te vas alineando a lo que la escritura nos enseña lo que he dicho antes a celebrar una fiesta semanal que es el Shabbat una fiesta mensual que es Rosjodes y las fiestas que están durante todo el año del Señor que son las 7 fiestas del Señor ahí nosotros vamos entrando poco a poco y aprendiendo a alinearnos en el calendario del Eterno en el programa de redención del Eterno porque cuando estamos celebrando las fiestas estamos celebrando uniéndonos con ese programa de redención y cada año nosotros aprendemos de eso y celebramos hasta ese día en el cual Yeshua venga con nosotros ¿sí? bien tenemos que entender también por ejemplo que ese calendario el calendario hebreo el calendario del Señor es una combinación entre la función de la luna y el sol ¿no? porque si vemos el año lunar por un lado el año lunar tiene 354 con 36 coma 36 días o sea 354 días y medio no llega y el año solar tiene 365 días y un cuarto así que si vemos el calendario lunar le van a faltar digamos 11 días para un año completo para llegar al año solar que es el que rige la naturaleza los movimientos de la naturaleza digamos y por eso en el calendario hebreo que usan nuestros hermanos mayores de la casa de Judá hay cada dos o tres años hay un en vez de tener 12 meses tienen 13 meses en ese calendario si alguno ha mirado un calendario que usa el pueblo judío tienen el mes 12 y el mes 13 porque el último mes del año es el mes de Adar recordad que este nombre viene de donde tomado de Babilonia sería el mes 12 pero bueno se conoce mayormente como el mes de Adar y se conoce como Adar 1 y cuando ese año tienen que por causa de esta desfase entre la luna y el sol y el calendario lunar y solar lo tienen que ajustar ellos ponen un mes 13 para que siempre empiece el nuevo año en primavera que ya pase el equinoccio de la primavera no antes por eso lo hacen y entonces ese mes 13 le llaman el mes de Adar 2 es para si alguna vez lo veis por ahí en algún sitio pues que sepáis por qué sucede eso para que sea un año completo y bueno Valentín perdón es cuando se le llama mes bisiesto ¿no? o sea creo que es este año que cae así sí es como en el caso nuestro por ejemplo en el mes de febrero como tan poco cuadra cada cuatro años recordáis que el mes de febrero tiene 29 días en vez de 28 o sea que el calendario gregoriano también se ajusta igual que el calendario que usa la casa de Judá ¿no? o sea tienen que ajustarse unos por poco otros por mucho ¿vale? y normalmente suele ser cada tres años aproximadamente y el calendario gregoriano sabemos que es cada cuatro años que hay un febrero bisiesto que tiene un día más que son que el que nace el día 29 cumple años cada cuatro años ¿no? pero bueno sí, sí es así en este año no lo he mirado ¿la verdad? lo has mirado tú y es que no lo he mirado esta mañana sí y ponía en el calendario judío hoy es el sexto día del mes Adari decía este año es el primer Adar o Adar Alef debido a que es un año bisiesto lo miré porque como estamos cerca de Purim que es la siguiente fiesta aunque no es de las siete fiestas bíblicas que hay que celebrar ¿no? según la Torah pero bueno como es una fiesta histórica pues lo estuve mirando a ver cuando caía Purim y vi que era un mes embarazado si es el 7 de marzo estoy viendo Purim es el 7 de marzo pero es bisiesto es este año es cae así sí mes embarazado le llaman también es muy bonita la explicación exacto Rosjo de Nisan no este mes tiene una Adar ¿una Adar? sí estoy mirando Rosjo de Nisan el mes de Nisan o Aviv sería el 23 de marzo el 23 de marzo bueno por la noche del miércoles 22 sí porque a ver Adar Rosjo de Nisan Adar en el mes de Nisan